La Hora del Cuento En que el abuelo tenía muchísimas arrugas No solo en la cara, sino por todas partes Abuelo, deberías darte la crema de mamá para las arrugas El abuelo sonrió Y un montón de arrugas aparecieron en su cara ¿Lo ves? ¿Tienes demasiadas arrugas? Ya lo sé, Bárbara Es que soy un poco viejo Pero no quiero perder ni una sola de mis arrugas Debajo de cada una guardo el recuerdo de algo que aprendí A Bárbara se le abrieron los ojos Como si hubiera descubierto un tesoro Y así los mantuvo Mientras el abuelo le enseñaba la arruga En la que guardaba el día Que aprendió que era mejor perdonar Que guardar rencor O aquella otra Que decía que escuchar Era mejor que hablar Esa otra enorme que mostraba Que es más importante Dar que recibir O una muy escondida Que decía que no había nada mejor Que pasar el tiempo con los niños Desde aquel día A Bárbara su abuelo le parecía Cada día más guapo Y con cada arruga Que aparecía en su rostro La niña acudía corriendo A ver Qué nueva lección había aprendido Hasta que en una de aquellas charlas Fue su abuelo Quien descubrió una pequeña arruga En el cuello de la niña ¿Y tú? ¿Qué lección guardas ahí? Bárbara se quedó pensando un momento Luego sonrió Y dijo Que no importa lo viejo Que llegues a ser abuelo Porque te quiero Familias Espero que se hayan disfrutado Mucho de esta bonita historia Y que reciban muy bien La invitación que nos hacen A sentirnos orgullosos De cada una de las arruguitas Que nos van saliendo Recuerden que en la descripción De este video Les dejo como siempre El link de nuestro concurso Pedrito Botero Y la programación De la biblioteca Adicional Les voy a dejar el link De la página De donde saqué este libro Está muy chévere Para que se animen a explorarla Porque tiene actividades Y habla sobre temas De cómo tratar Cada historia En el hogar O en las aulas Chao De la biblioteca De la biblioteca Gracias.